Hoy decenas de indígenas taromaras habitantes de los asentamientos de nuestra ciudad festejaron a su santo patrono San José, por lo que realizaron algunas danzas y acudieron a misa a la catedral. Con sus vestimentas y ornamentos tradicionales, decenas de indígenas taromaras radicados en la ciudad de Chihuahua celebraron el día de San José, su santo patrono, así como también a la cuaresma. Que por ahí venimos a bailar un rato, porque así es en este mes, nosotros tenemos nuestras celebraciones en estos meses, todo este mes, de Semana Santa. ¿Quiénes van a participar en esta actividad? En este posto de las indígenas, de Arámuri. ¿Son de aquí de la ciudad o vienen de dónde? Somos de aquí de la ciudad y hoy mismo aquí en la ciudad. ¿Son de los asentamientos? Asentamientos, cada asentamiento viene un grupo. A las afueras de la catedral, danzaron al ritmo de los tambores, ante la mirada de decenas de ciudadanos. El sacerdote Fernando Legarreta, nos explica la importancia de esta celebración en la comunidad indígena. Hoy celebramos la solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María, y es el patrono de toda la comunidad parroquial, que incluye a todos los miembros fieles, bautizados, nuestros hermanos indígenas, que residen en esta ciudad episcopal, en esta ciudad capital de Chihuahua, en los diferentes asentamientos. Hace un llamado a los chihuahuenses para que se unan en oración a favor de los taromaras en esta cuaresma. Agradecerles todo el apoyo que han hecho por el bien de los indígenas que residen en esta ciudad episcopal, en esta ciudad de Chihuahua, en esta capital. Solicitarles su apoyo con sus oraciones y en el apostolado, en el servicio, quienes deseen hacerlo así, para las próximas fiestas de Semana Santa, que también estamos en puerta en unas tres semanas. Por último, los indígenas provenientes de todos los asentamientos de la ciudad de Chihuahua, escucharon atentamente la Sagrada Misa al interior de la Catedral. Juan Carlos Ramírez, Enrique González, ABC Noticias. Juan Carlos Ramírez, Enrique González, ABC Noticias.